Hola, soy Ricardo Jara, soy empresario, genero, y bueno, acá estoy en una de mis pasiones, que es el polo. Acá vamos a terminar un partido práctico con mi equipo para la pretemporada, que empieza el 5 de octubre, y bueno, acá estamos en Molina, en el club de Pestañá, jugamos entre amigos, y la idea es preparar los caballos, prepararse uno, todos los detalles para llegar en óptimas condiciones a los partidos que es la seriedad que el club de polo. En el año 2009, ya tuvimos un equipo más profesional, y había que colocarle nombres, le pusimos el nombre de la empresa, no queríamos ponerle Ricardo Jara, y se llama Real Time, que es una empresa de tecnología, y hoy día es Real Time por la PN Mercedes, porque es nuestro especialista, y nos ha acompañado en todas, y desde ese punto de vista, hemos practicado este deporte, que tiene mucha disciplina, etc., y va muy relacionado con el tema de generaría de la empresa también. Así que, quiero enviar un saludo y un agradecimiento al programa del club, porque en realidad, llevar el polo a todas las casas, y que se pueda entender, va a ser mucho más fácil que la gente lo pueda seguir, comprender, y disfrutar mucho más de este deporte tan lindo. Así que, estos programas se agradecen. El deporte este se acuerda con gente que es de alma joven, no obstante, tenemos que restringirnos muchas cosas, no se puede todo en la vida, así que todo lo que es piscola y mal comportamiento, lo dejamos, ojalá cuando ganamos una copa, pero en general, todo el tiempo estamos con dietas livianas, harta proteína, mucho gimnasio, entrenamiento varios, y en el caso mío, harto quinesiólogo, harto doctor, el amigo que no se pone más viejo, tiene otras dolencias, pero es un deporte que requiere disciplina antes, durante y después, una pretemporada de casi cuatro meses, igual que el poder de fútbol, hay que cuidarse, de lo contrario, no se puede rendir en la vida. No siempre la preparación y muchos detalles nos llevan al éxito, pero nosotros, nuestro equipo, en realidad hemos tenido bastante fortuna, fuimos a competir en Argentina, nadie da un peso por nosotros, y ganamos la copa más importante, 14 goles de handicap, con 16 equipos, 8 países, y fuimos el primer equipo chileno que ha ganado en Argentina en los últimos 30 años, no selección, sino un equipo privado, y así lo hicimos en los cuatro años consecutivos, después tuvimos la oportunidad de jugar en Inglaterra, en Estados Unidos, en países como Marruecos, y ahora en Chile, en la Serie Alta, en los últimos cinco años, hemos sido protagonistas, este año 2023 vamos invictos, y hemos ganado copas muy importantes, a mucha honra para todo nuestro equipo, nuestro personal, y que ha sido un premio a todo el sacrificio que hacemos constantemente. Por una verdad muy entretenida, fue una vez que invitamos a unos amigos que no sabían andar a caballo, y los caballos los teníamos todos con un tranquilizante, o sea, estaban dormidos los caballos, entonces cuando ellos se subían al caballo, ellos decían, oye, el caballo se mueve mucho, sí, estamos, está nervioso el caballo, les sacamos fotos, videos, y esas fotos después llegaron a un programa de televisión, y cuando ellos estaban en cámara lenta, aparecían jugando así como que fueran jugadores profesionales, fue muy divertido, y muchos de ellos tienen esa foto en su perfil de Whatsapp, o en una red social, muy divertido fue todo así. Y recuerden no perder este programa, que va en Radio Prime, el día sábado a las 22 horas, el día luna a las 13 horas, y yo me voy a preocupar de traerles todas las papitas del polo, algunas dentro de la cancha, otras fuera de la cancha, y también enseñar, para que se pueda disfrutar más cuando uno lo vea en televisión, a los polos argentinos, estos cracks importantes del mundo, que andan a todos lados, vamos a entender hacia dónde van y por qué. Algunos de los temas básicos que se tienen que hacer del polo, es que cada vez que se mete un gol, se cambia de lado, eso es porque tradicionalmente las canchas eran disparejas para los equipos, entonces con eso se logra igualdad de condiciones. Otra cosa que siempre me preguntan, oye, ¿de qué porte es la cancha? La cancha más o menos es de, equivalente a unas 4 canchas de fútbol, para que se hagan una idea, se corre bastante. Los tiempos se llaman chakers, y normalmente se juega 6 hasta 8 chakers, a nivel muy profesional, y duran 7 minutos. Y a los 3 minutos y medio se cambia de caballo, y hay 1 minuto nomás, entonces el jugador tiene que ir al extremo de la cancha y saltar arriba porque hay otra. Así que esas son algunas de las cositas básicas, después más adelante vamos a aprender cómo se hacen los fouls, y por qué cobran cada cosa, no árbitros, etc. Gracias. 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 Gracias.